Hola, mi nombre es Marcelo Carrido, yo soy director del Diplomado en Gestión Pública y Municipal y también del Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. Ambos programas están destinados a personas que quieran desarrollarse en el ámbito público o municipal y también a personas que ya estén trabajando en él y que quieran, digamos, obtener competencias distintivas en esa área. Es un programa que se dicta en forma online, por lo tanto tenemos alumnos desde Santiago hasta Porvenir. Estamos seguros que estos programas los van a ayudar a crecer. Los esperamos.